Este es el segundo y último capítulo sobre la problemática de los toros en Bogotá. A pesar de la sentencia del 2013 de la Corte Constitucional, existe otra, la sentencia 66610 de la Corte, que dice con toda claridad que las corridas de toros afectan al medio ambiente. Por lo tanto, cualquier autoridad del orden ambiental de carácter territorial podría agarrarse de esa sentencia para hacer una prohibición explícita de estas actividades que afectan al medio ambiente, según la misma Corte Constitucional. Los taurinos responden a la cultura de la élite bogotana. Son los políticos, los empresarios, los comerciantes los que se reúnen en la Plaza de la Santa María a disfrutar de un espectáculo de tortura. ¿Qué es lo que debería hacer la alcaldesa Claudia López si se considera una demócrata de verdad? Convocar una consulta popular, ya que es un mecanismo constitucional que la obliga a responder a lo que se le pregunte a la ciudadanía. Si la ciudadanía elige democráticamente que la Plaza de Toros de la Santa María no se debe usar para espectáculos taurinos, se debe cumplir esa decisión. La manera para resolver la problemática de los toros en Bogotá es convocando una consulta popular. A pesar de los fallos que reconocen a los taurinos como una minoría cultural, hay que entender que una problemática como la actual tiene que ser resuelta por las instituciones públicas. En un mundo donde estamos hablando del cambio climático, donde estamos hablando de que los animales tienen derechos, tenemos que resolver la discusión de qué vamos a hacer con las plazas de toros y qué vamos a hacer con toda esta tradición, si la vamos a mantener igual o si por el contrario, como ha ocurrido con la mayoría de los países del mundo, se va a prohibir porque entendemos que hoy en día debemos respetar todas las formas de vida. No olviden seguirme en mis redes sociales, si me están siguiendo por YouTube, suscríbanse, o si no, Instagram, Facebook o Twitter. No olviden seguirme en mis redes sociales, si no, Instagram, Facebook o Twitter.